Hicimos de venencia que nos ponen de atrás, aunque quieren separarnos y razón Quieren interponerse entre tú y yo, seré más protagonistas Siempre la vida nos diría, nuestra amor No es una novela, no es una novela Este amor corre por las velas, no, no, no No es una novela, no es una novela Es una novela y se queda 18 horas No siento tiemna, no hace falta que diré La historia de nosotros ¡Suscríbete al canal! Una novela ¡Suscríbete al canal!